Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigas y amigos, bienvenidos a Entrevista a Venevisión. Hoy nos acompaña Loen Grimateos, diputado ante la Asamblea Nacional, en representación del Estado Trujillo por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido, diputado. Bueno, muy buenas tardes, Gregorio, muy buenas tardes al pueblo venezolano y, por supuesto, muy especialmente a nuestro pueblo trujillano. Estamos para conversar, pues. Así es. Diputado, hay que comenzar hablando del traspaso a atribuciones que realizó el presidente de la República, Nicolás Maduro, al vicepresidente Tarek Al-Azami, 15 atribuciones. ¿Qué provocó ese traspaso, entonces, ese pase de atribuciones del presidente al vicepresidente? Bueno, fíjate que una de las cosas más importantes, pues, que se ve dentro de estas atribuciones que transfiere el camarada Nicolás Maduro al camarada Tarek Al-Azami como vicepresidente de la República, es que, bueno, se está quitando una carga burocrática de firma de papeles, quizás, para dedicarse a otros temas de mayor importancia, como es el tema hoy día de la parte económica de nuestro país, estabilizar la economía y salir de esa emergencia económica. Nosotros vemos con muy buena cara, pues, y, por supuesto, darle esa responsabilidad al compañero Tarek, que sabemos que es un hombre de pueblo, es un camarada también que está haciendo un gran trabajo y que ahora asume estas nuevas 15 responsabilidades, atribuciones, por llamarlas así, que les transfieren nuestro presidente de la República para quitarle esa carga burocrática, como te lo dije hace un momento. El Tribunal Supremo de Justicia señaló que las decisiones que toma el Parlamento son nulas porque son tomadas por una directiva que está en desacato, mientras que la Asamblea Nacional señala que el Tribunal Supremo de Justicia se está tomando atribuciones que no le corresponden. ¿Cómo encontrar un punto medio que pueda llevar a un diálogo que solucione esta situación? Bueno, fíjate que tenemos que decirlo, tenemos que decir sobre el pueblo venezolano, lamentándolo mucho, pues, el Poder Legislativo se ha convertido en un circo y su payaso mayor en este momento es Julio Borges, y eso lo tenemos que decir porque el mismo Ramos Ayú, quien actualmente es el presidente legal de la Asamblea Nacional, sabía muy bien que ellos primero, antes de hacer lo que hicieron, el circo que hicieron, el show que hicieron, de juramentar esta nueva directiva, debieron haber salido de lo que era el desacato que estaba la Asamblea, y eso lo tenían que haber hecho, como Ramos Ayú es el presidente, tenían que él mismo ver a estos candidatos de Amazonas, haber hecho el acto de desproclamación ahí en el hemiciclo, y una vez hecho el acto de desproclamación, inmediatamente podían haber procedido a lo que era la nueva juramentación de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. En estos momentos, lamentándolo mucho para el pueblo venezolano, la Asamblea sigue siendo una Asamblea Nacional, un poder totalmente inútil y de espaldas al pueblo venezolano, ellos lo saben muy bien, pero por sus peleas internas, por esas peleas intestinales que tienen allí, pues no han podido ponerse de acuerdo, y actualmente le están haciendo un grave daño al país, y que nosotros desde el Bloque de la Patria lamentamos, lamentamos el accionar y la situación en la que se encuentra la Asamblea Nacional. Ellos quieren echarle la culpa al Poder Judicial, es decir, al Tribunal Supremo de Justicia, en este momento el Tribunal Supremo de Justicia está apegado a la ley, a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que indica que ante un vacío de la Asamblea Nacional del Poder Legislativo, bueno, la Sala Constitucional debe actuar, porque no se puede parar ningún... el trabajo, pues, que se debe hacer de manera legislativa, no se puede detener, porque la Asamblea Nacional, su directiva y su mayoría, que actualmente está allí, que es esta derecha patria, bueno, no quieran entender de que ellos deben realmente respetar nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sus leyes como tal. Dirigentes de oposición han asegurado que el carnet de la patria es un elemento de discriminación y de chantaje al pueblo. ¿Qué sucederá con las personas que no accedieron a sacarse el carnet de la patria? Bueno, mira, nosotros lo hemos dicho. Primero que nada, que es un chantaje bastante... bueno, como ellos estaban acostumbrados a hacerlo, a decirles mentiras al pueblo venezolano, estos PCVU dirigentes de la derecha. Sabemos nosotros muy bien que el carnet de la patria es realmente para los compatriotas. Aquellos que, bueno, que no se sientan compatriotas, que no se sientan realmente patriotas, que serían los antipatriotas de nuestro país, pues, no van a ir a sacarse el carnet. Igualmente, ellos son ciudadanos venezolanos, se les respeta como ciudadanos venezolanos. ¿Cuál es la función o la finalidad, el objetivo del carnet de la patria? Primero que nada, proteger todos los derechos sociales que hasta ahora ha venido obteniendo nuestro pueblo en Revolución. Y, por supuesto, mucho más allá, tener un control y, por supuesto, revisar aquellas familias, aquellas personas quienes no hayan obtenido hasta este momento un beneficio social, es decir, una pensión, una vivienda, o cualquier otro beneficio de los que a lo largo de estos 17 años se han venido otorgando en Revolución, que sea atendida de manera inmediata a estas personas. Es decir, con ese carnet, usted a través del código QR va a tener, vamos a tener toda la información de las personas que acudan a cada uno de los puntos que se ha puesto en cada uno de los municipios y del país para que las personas acudan. Y que, por supuesto, mira, la gente lo ha entendido así, nuestro pueblo lo ha entendido de esa forma, con mucha conciencia. Y hemos visto cómo las plazas bolívaras están abarrotadas y cada uno de los puntos donde se está emitiendo el carnet de la patria está abarrotado de pueblo, porque precisamente el pueblo confía en su gobierno revolucionario, sabe muy bien para qué es el carnet de la patria porque se lo hemos explicado y que no está cayendo en el chantaje y en la mentira que realmente lo quiere llevar la oposición venezolana. Esta oposición que tenemos actualmente en el país que no sirve para nada. El vicepresidente de Colombia se disculpó por las declaraciones en las que utilizó el término venecos para referirse a los ciudadanos venezolanos. ¿Qué es esto espera el Ejecutivo por parte del gobierno de Colombia para pasar la página en torno a esta situación? Bueno, fíjate que mucho más allá de una disculpa porque le haya dicho a Beneco o no a nuestro pueblo venezolano, nosotros mismos como venezolanos, vemos nosotros también allí, dentro de esa declaración, la xenofobia allí, vivita. Es decir, aquella discriminación. Cuando él dice que en Colombia se van a construir viviendas, pero no son para los compatriotas venezolanos que están en Colombia viviendo desde hace años, quizás, vemos nosotros, bueno, mira, la discriminación total hacia nuestro pueblo, hacia nuestro pueblo, hacia nuestros compatriotas que están en estos momentos en la hermana República de Colombia. Caso muy distinto o muy diferente ha sucedido aquí en Venezuela. Desde que el comandante Chávez asumió el poder en el año 98, aquí a todos los hermanos colombianos se les ha acogido, se les ha entregado viviendas, se les ha entregado pensiones, se les ha dado oportunidad, oportunidad de trabajo en nuestro país, sin ningún tipo de discriminación, sin preguntarle si son hermanos colombianos o no son, igualmente se les ha atendido. Nosotros vemos, pues, con bastante preocupación estas declaraciones de este señor, porque, bueno, es un alto vocero del gobierno colombiano y que quizás ni siquiera es él quien tenga que salir a dar unas declaraciones de disculpas al pueblo venezolano, sino debería ser también el presidente Juan Manuel Santos de salir a dar la cara, en este caso, pues, porque su vicepresidente ha incurrido en esta falta de respeto hacia nuestro pueblo venezolano, mucho más allá del gobierno, es el pueblo venezolano quien ha sido agredido y ofendido a través de la vocería de este señor. Las elecciones regionales aún no han sido convocadas por el Consejo Nacional Electoral. Vicente Bello, coordinador de... coordinador electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, ha señalado que ya, al no haberse convocado después del mes de enero, es muy difícil que se realicen en el primer semestre del presente año. ¿Para cuándo esperan en el Partido Socialista de Unido de Venezuela que se realicen los comicios? Bueno, fíjate algo, son apreciaciones muy personales de este señor, mas sin embargo, nosotros desde el Partido Socialista de Unido de Venezuela, desde el Bloque de la Patria, vamos a esperar el cronograma que anuncie el poder electoral en nuestro país. Nosotros somos respetuosos del CNE y una vez se anuncia ese cronograma electoral, bueno, que fue anunciado ya prácticamente el año pasado, hay que decirlo, hay un cronograma electoral que en seis meses, en los primeros semestres de este año, tendrían que realizarse las elecciones regionales y luego las municipales al final del segundo semestre. Igualmente, nosotros esperaremos la confirmación del Consejo Nacional Electoral y nos apegaremos y seremos respetuosos de la decisión del Consejo Nacional Electoral. Algo que la oposición durante todo este tiempo no ha podido hacer porque ellos, bueno, reconocen, reconocen cuando es el triunfo de ellos, pero cuando la revolución ha triunfado en 18 oportunidades, entonces han cantado fraude e incluso en estos momentos tú le preguntas a Julio Borges, le preguntas a Ramos Ayub o le preguntas a cualquiera de estos pseudo dirigentes de la oposición y ellos dicen no creer en el CNE. Entonces, es decir, tienen incluso una opinión totalmente ambigua en lo que piden y realmente, bueno, que no creen en el CNE y es decir, para qué entonces solicitan elecciones si no van a creer en el árbitro electoral. Diputado, se ha hablado, se ha estado hablando de una posible ilegitimación de la MUT como partido político. ¿Cuál cree usted que sería el escenario electoral en caso de que la MUT no participe en los próximos comicios? Bueno, mira, ahí está, estamos esperando porque ellos incluso con su pelea interna de acuchillamiento andan con un pleito de que, bueno, quieren participar los partidos que forman, que forman y son miembros de la Mesa de la Unidad Democrática quieren participar de manera individual. Sabemos nosotros que el partido que de una u otra forma fue a los últimos comicios electorales y que tiene ese 0.6% o ese 1% del padrón electoral es precisamente el partido de la MUT. Hay aquellos partidos que quieran separarse de la MUT y que tendrán que recoger ahora el 0.6% del padrón electoral a nivel nacional para que puedan tener validez nuevamente ante el Consejo Nacional Electoral. Si ellos no lograsen completar lo que es esta recolección de firmas por llamarla así, bueno, mira, el poder electoral tiene la potestad como poder electoral de decir cuándo se va el cronograma de elecciones y ellos pues tendrán que formar o nuevos partidos o ver a ver qué hacen con ese, bueno, con ese desacuerdo que tienen entre los mismos partidos que integran la mal llamada Mesa de la Unidad Democrática que de unidad no tiene absolutamente nada, sino lo que hacen es pelearse entre ellos mismos, incluso, mira, el pueblo que votó por ellos ya que los conoce muy bien y saben de que, bueno, son una oposición inútil y nosotros desde el Partido Salista Unido de Venezuela desearíamos tener una oposición seria y responsable que realmente nos haga frente. Este miércoles se van a conmemorar los 200 años del natalicio del general Ezequiel Zamora. ¿Cómo van a participar? ¿De qué forma van a participar los diputados del bloque de la patria en los actos conmemorativos? Bueno, sí, mira, importante, el día de mañana precisamente tenemos un gran desfile cívico-militar, es decir, la unión cívico-militar nuevamente para conmemorar el bicentenario del natalicio de Ezequiel Zamora en el Paseo de los Próceles, ahí estaremos con nuestro pueblo, van a participar, bueno, mira, unas 15 mil personas allí en este gran desfile cívico-militar y que por supuesto nosotros desde el bloque de la patria estaremos allí acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro de manera, bueno, bastante respetuosa y por supuesto celebrando, celebrando que es el natalicio del general del pueblo soberano y que por supuesto nosotros hemos venido a reivindicar la historia desde que el comandante Chávez asumió el poder en el año 98 se ha venido reivindicando a cada uno de estos héroes que por cierto por ahí andaba Ramos Ayú diciendo que el general Zamora lo que era un violador y que era yo no sé qué cosas en su tiempo, en su época, hay que decirle a Ramos Ayú que deje de leer que deje de leer a estos editores quienes realmente nos metieron a nosotros en nuestro cerebro de que Colón había llegado incluso a salvar aquí la patria la patria caribeña y decirle realmente y contarle a los niños y a nuestro pueblo como se ha venido haciendo en Revolución la verdadera historia y por supuesto resaltar a nuestros héroes y heroínas que hoy día han sido reivindicados en Revolución como debió hacerse hace muchos años. Diputado, ya para finalizar nos queda apenas un minuto. Hace algunas horas el diputado Edwin Rojas se juramentó como gobernador del Estado Sucre tras la salida de Luis Acuña del cargo. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué efecto va a tener este cambio en la gobernación para esa entidad? Bueno, mira, primero que nada felicitar al camarada Edwin Rojas diputado joven también bloque de la patria y que ahora va a asumir nuevas responsabilidades un muchacho comprometido con la revolución que ahora, bueno, va a tener y le deseamos la mayor de la suerte allá en el Estado Sucre precisamente y que por supuesto fíjate algo nuevas ideas llegan hay que continuar el legado y el compromiso que venía teniendo el profesor Luis Acuña pero ahora por supuesto trabajar aún más para que el legado del comandante Chávez bueno, sea florezca aún más de lo que ha florecido en el Estado Sucre y que todo el pueblo sucrense tenga a bien recibir para mejorar lo que es la calidad de vida que es lo que nosotros buscamos el humanismo por encima de todas las cosas y que el Estado Sucre bueno, mira, ahora va a tener un gobernador joven allí al frente de la gobernación del Estado Sucre y sabemos nosotros y estamos más que seguros que lo va a hacer excelentemente bien y por supuesto el profesor Luis Acuña ya se ha anunciado también que irá nuevas responsabilidades en el exterior y que por supuesto también le deseamos el mayor de la suerte a nuestro profesor Luis Acuña Diputado, gracias por acompañarnos en Entrevista de Venevisión Gracias a ti, Valde por invitarme Nos acompañó Loengri Mateus diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela hasta aquí Entrevista de Venevisión gracias por acompañarnos un fuerte abrazo para todos